No entiendo por qué hay tantos que se creen artistas Que solo fluyen en una de cada diez pistas Que se dejan llevar por opiniones mixtas Creyendo que hacen a esta esfera distinta Es mi opinión, mejor no me insistas Ni siquiera soy brusco o pongo puntos desde mi punto de vista Ya sé que me tacharon de sus listas No me usen como encabezado, se les prende fuego la revista No por leer más vas a ser más culto Por actuar distinto vas a ser adulto Mi instinto yo no lo oculto Pasemos otro punto En el cual soy mi propio juez Igual me multo La vida me cruzó con gente falsa Quise ir con una balsa en contracorriente Y si el inteligente busca ser de venganza Es solo porque se cansa del presente Si tuve la gloria en la palma de mi mano Se escapó porque no confiaba en el ser humano Porque compramos en cuotas nuestra muerte Siendo esclavos en este mundo Y creyéndonos independientes Si son tropezones, prontas caídas Si cierro bocas y me mantengo arriba Es lo que toca hoy en día Sofoca la ironía, veo rocas en caídas Famas tontas sin poesías Se equivocan en la huida Si se nota mi alegría Es por otras fantasías Las derrotas me fascinan De ellas brota mi autoestima Si explota y no hay salida Se rota toda mi vida Sin sopa ni vitaminas Otra loca iniciativa Muchas tropas, pocas pilas Pocas copas, muchas pilas Se alborotan y deliran Soy el prota de esta tira Otros trotan y transpiran Ya complotan sus mentiras Otra hora pasa y todo se olvida Quise ponerle punto final Y fue ridículo Porque solo terminaba El primer capítulo Si estoy corriendo solo en círculos Porque esta etapa no le encuentro título Si estoy corriendo solo en círculos Porque esta etapa no le encuentro No le encuentro solo en círculos Si estoy corriendo solo en círculos